El señor le iba a dormir y el padre le da mil veces A ti no te sé la leyenda Saratoca, una de una casa Saratoca, de la pico bien cara Saratoca, con pinta que bebe Saratoca, a que se pone de bien Saratoca, de primo conmigo Saratoca, que me lo he perdido Saratoca, yo soy un cabrino Saratoca, donde si es un lugar Saratoca, muchachos Saratoca, de la pico bien cara 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 Vida en la zona, del congreso A la paz yo me lo confío Vida en la zona, del congreso Se gana, se puso a bailar Música Música Música